Le dan vuelo hasta Calderón, sin Icazo. Ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna. ¿Por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública? Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar. Eso es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina, decía él de la derecha, yo digo del conservadurismo, esa es la hipocresía. Entonces, por eso no hay más que informar. Y qué bien que existen las benditas redes sociales, aun cuando han querido controlarlas, manipularlas con bots, también con censura, pero ahora fluye más la información que antes.